Felipe en las alturas Siempre arriba, siempre arriba Siempre arriba Medio cagado, pero cuando arriba Llegas ahí o no? Ya lo pejo El avioncito chiquito ¿Dónde te quedo? ¿Lánzale ahí mismo? No, no, no ¿Quién lleva el pecho? ¿Quién te subió? Felipe Revoloteando entre las ramas Felipe ¿Está con la hélice, no? ¿Está con todo? Ahí viene, ¿quién es? Cuidado con ahorcarte Cuidado con que quede la cabeza arriba Y más que el resto Ahí viene, ahí viene Cuidado con el avión y tirá el avión y tirá el avión ¡Más adelante la bala! Arriba, arriba, eso Ahí, ahí, ahí Cuidado Ya tíralo Gracias De la que te salvó De la que te salvó No, es igual que no se vio No, es igual que no se vio No, no No, no No, no No, no No, no No, no Lo que hace el armodelismo Sí, ah Increíble Chuta, otro que cayó Por ahí chocó Pero fue en el arbolito de allá Ese es más pesado Ah, de bañar Abajo Sano y salvo No, no No, no No